Dice la patronal que responderá por escrito. Más cuestiones. Está a punto de cumplirse un año desde que Carlos San Juan, creador de la campaña Soy Mayor, No Idiota, entregase 600.000 firmas para exigir un trato más humano en los bancos, sobre todo pensando en los mayores que no tienen acceso a los servicios digitales. Las entidades se comprometieron a cumplir un protocolo de buenas prácticas. ¿Se ha cumplido ese acuerdo voluntario? Saludamos ya a Carlos San Juan, que nos acompaña aquí en Buenos Días, Canarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes de nuevo. Bueno, las entidades bancarias se sumaron a un protocolo voluntario para humanizar la atención. Para hacer un poco de memoria, ¿a qué se habían comprometido? ¿Qué incluía ese protocolo? Bueno, pues el protocolo era voluntario y autoevaluable, es decir, que no estaba sometido a ninguna autoridad independiente. Se comprometieron a aumentar el horario, un horario de oficina completo, como era antes, y a una atención presencial, inclusive externa, es decir, ayudar en los cajeros. Y por otra parte, hay que modificar los cajeros, hacerlos más fáciles, que no estuvieran estropeados, averiados, más de dos días, y hacer más sencillas las aplicaciones. Esto es a lo que se comprimieron. ¿Y lo están cumpliendo? Pues no. Sinceramente, acabo de leer una entrevista, se ha publicado esta misma mañana, el 90% de los mayores, pues estamos disgustados. Se ha cumplido en parte, en la mayoría de las sucursales, esto es cierto, el horario. Pero ¿qué ocurre? Que en la ampliación de horario, perdón, inclusive en algunas, en la mayoría, atención en el cajero. Pero cuando hay que hacer operaciones en la ventanilla, son lentas, cobran por ellas, y luego no han modificado para nada la complicación de los cajeros, y no han tocado las aplicaciones que son muy difíciles. Y lo peor es que de una manera civilina, una manera muy encubierta, lenta, pero están cerrando sucursales, ya no solo en el medio rural, que ya era un dramático desde hace mucho tiempo, sino que ahora ya llevan tiempo haciendo lo mismo a nivel urbano, sin ningún tipo de justificación. Es decir, en una palabra, pues no estamos en absoluto contentos, para nada, después de una lucha de casi, bueno, casi no, de un año ya. Sabe usted que a partir del próximo 1 de enero entra en vigor un nuevo impuesto a la banca. ¿Teme usted que esto suponga que las entidades empiecen a recortar por otro lado y haya menos servicio presencial para los clientes? Pues sí, sí, tengo miedo. Tengo miedo, no solo eso, sino que tengo miedo a que el gobierno pueda encontrarse encorsetado, no querer forzar más su poca empatía actual con la banca, y no salga la ley. La solución es la ley, la ley que nos prometió la señora Calviño, la ley de la autoridad independiente del defensor del usuario financiero, que ante cualquier hecho como el cierre de un cajero, como la falta de atención, inclusive el cobro de una comisión, que yo veo absolutamente ilegal, como puede ser cobrar dos euros por recoger tu propio dinero a nivel de ventanilla, cuando hay montones de personas que, como he insistido mucho, no tienen ninguna posibilidad ni la van a tener de acceder a las redes sociales, pues ante esto se puede presentar una queja, queja totalmente gratuita, sin abogado, sin procurador, y que la banca tiene que depositar inmediatamente 250 euros en plan de, digamos, adelanto de esa indemnización. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo sigo pensando que confío en la señora Calviño, que cumpla su promesa, pero nos estamos acercando peligrosamente a un periodo electoral en el cual, pues como he insistido mucho, cualquier partido político normalmente entra en una especie de hibernación legislativa y no se promulgan leyes. Realmente yo no le encuentro ninguna justificación a que esta ley, que tiene un interés social enorme, porque va a beneficiarse todo el mundo, pero particularmente los casi 10 millones de mayores. Por tanto, es una ley de gran importancia en cuanto a que es de justicia social, de derechos humanos, y que no nos olvidemos, la banca es un servicio público. Por tanto, no encuentro ninguna justificación a que nadie por su cultura digital o que por su edad o viva donde viva, no pueda acceder con facilidad y cuando quiera a sus pensiones. De tal manera que yo lo que nunca he hablado, pero ya lo estoy hablando últimamente, y ya lo dije el día 8 de noviembre, que tuve la suerte de poder hablar durante un cuarto de hora a todos los europarlamentarios en el Parlamento Europeo, pues ya les dije qué responsabilidad de todos ellos, de todos los partidos políticos, sean el color que sean, a establecer un plan B, de tal manera que si la banca no acepta que es un servicio público y no nos quiere dar, no facilidades, sino cumplir su obligación y no cerrar ni una sucursal porque se ha comprometido como servicio público a que cobremos las pensiones por ahí, pues estudie otro sistema. Yo no soy quien, para eso están los políticos, qué sistema tiene que ser, no tengo por qué dar ninguna recomendación, yo no quiero politizarme para nada, pero evidentemente en otros países existe un plan B a nivel rural, inclusive a nivel urbano, y tendríamos que establecerlo. Lo que no hay derecho es que una persona se tenga que desplazar cinco kilómetros, en la ciudad, hablo de la ciudad, con silla de ruedas, cinco, cuatro kilómetros para cobrar su pensión y estar haciendo una cola y encima pagar una comisión de dos euros por acceder a su dinero en ventanilla. Esto yo lo veo absolutamente injusto y absolutamente intolerable y desde luego impropio de cualquier, que lo tolere cualquier tipo de gobierno. Sí, señor San Juan, hablaba usted de esa intervención que tuvo en el Parlamento Europeo, recibía usted el premio a Ciudadanos Europeos del Año, ha dado usted visibilidad a ese problema que sufren millones de mayores. Durante ese discurso, al recibir el galardón, se refería usted a la pandemia digital. ¿A qué se refiere con eso? Pues mire, la pandemia digital me refiero a que la digitalización, yo evidentemente me centré cuando inicié la campaña en el tema de las finanzas porque me parecía sangrante y porque es el eje de todo el dinero. Realmente, desgraciadamente o no, pues es el que no tiene dinero, pierde la dignidad. Dinero hace falta para todo, como todos sabemos. Entonces, pero esta pandemia, me refiero a pandemia, es que ha llegado, la digitalización está invadiéndolo todo, la administración, la medicina, pero es que ahora ha llegado, fíjese, a los supermercados. Personas mayores, pues ya les están invitando con más o menos educación a que paguen por un sistema de cajero. Inclusive les proporcionan una especie de tarjeta, pero sobre todo que vayan a la máquina a pagar cuando para evitar, evidentemente ahí no es por facilidad, es para quitar, es para aumentar beneficios y eliminar personal. Esto ya está ocurriendo en grandes superficies. Inclusive hay supermercados, yo le hablo por lo menos de Valencia, que es lo que más conozco, pero he intercambiado opinión con otras comunidades y cosas que tienen una aplicación, un app, el que tiene esa aplicación, le hacen en un gran parte de muchos productos necesarios un 30% de descuento por tener la aplicación, por usar esa aplicación para comprar y para pagar en un cajero automático. Esto yo lo veo absolutamente excluyente para un montón de personas. Insisto, que no nos damos cuenta, pero que estadísticamente es muy significativo que debido, y he escuchado gran parte de su programa y he oído inclusive que Caritas está desbordada, no se dan cuenta de que hay un montón. A estas personas que están atendiendo Caritas, usted le va a pedir que tengan internet en casa y un teléfono inteligente para poder acceder a la poca ayuda o a su poca pensión, que prácticamente no pueden acabar el mes con ello. Esto es realmente clama al cielo el que esta ley no saldría. Yo sigo diciendo que confío ciegamente en la señora Calviño porque a mí me demostró empatía y los mayores, los viejos, como dicen, pues realmente tenemos una especie de sensibilidad para captar cuando una persona está creyendo en nuestra causa. Yo sigo confiando. Yo creo que estamos pasando un momento, como también he escuchado, de una, bueno, y está en el conocimiento de todos, digamos una crispación legislativa y una crispación gubernamental y unas dificultades internacionales entre justicia y política. Y este, pues probablemente influya mucho en la ley que estamos esperando. Pero yo deseo que a primeros de enero, antes desde luego que empecemos las propagandas electorales y las campañas electorales, esta ley salga adelante. Es una ley importantísima, decisiva, y en la que ustedes, les pido desde aquí ayuda, porque han sido claves, como he dicho siempre, en la campaña y porque yo ahora estoy, no tengo respaldo de ninguna plataforma y estoy completamente luchando solo. Y entonces yo les pido a ustedes que no nos olviden, no hace falta que citen a Carlos San Juan, no hace falta que hable Carlos San Juan, pero que ustedes recuerden en sus editoriales y en sus magníficos programas a la señora ministra, que es auténticamente una causa social, es de derecho humano, es de justicia social, es que no estamos pidiendo una mejora de jardines, que está muy bien, no estamos hablando de ecología o de verdes o de autopistas, estamos hablando de lo más esencial, que es el cobrar las personas que están con dificultades para llegar a fin de mes, que al menos puedan cobrar el día 25 de cada mes su pensión de manera fácil y vivan donde vivan, tengan la edad que tengan y tengan la cultura digital que tengan. Pues Carlos San Juan, creador de la iniciativa Soy Mayor, No Idiota, desde aquí el compromiso de esta casa de Radio y Televisión Canaria para seguir difundiendo la realidad de todas esas personas mayores para que las administraciones lo tengan en cuenta y solucionen este problema. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes y feliz Navidad. Igualmente.